Y ahora vamos a buscar un texto que no tiene desperdicio y es de Euteronomio 33. Son una de las últimas palabras que se registran de Moisés y que son la bendición que da las distintas tribus de Israel. Bueno, sabiendo todo lo que hoy hemos visto, ahora entenderéis qué significado llegan a coger estas bendiciones. Vamos a analizarla. Vamos a leer versículos del 1 en adelante. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Recordemos que lo dice, lo pronuncia Moisés, pero Moisés cómo actúa, como un profeta. Por tanto, lo que él decía era porque Dios se lo mostró y se lo transmitió para que él lo dijera. Por tanto, eran palabras de Dios. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Les esclareció. En Sinaí, ¿qué se da a los diez mandamientos? ¿Y qué les esclareció? Les da luz, les da claridad. Claro. ¿Y dónde se da la claridad? Claro que visualmente en los ojos, pero ¿y la claridad del entendimiento? Amén. ¿Entendéis ahora el por qué todo lo que hemos visto ahora coge más sentido aún? resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre diez millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Bien, aquí podemos hablar también de que cuando Dios viene a dar los mandamientos, no viene solo, ¿eh? Viene con diez millares de santos. Es una equivalencia a lo que va a volver a suceder en la segunda venida de Jesús. A veces pensamos que solo aparecían Dios Padre y Dios Hijo y ya está. No, no, allí estaban los ángeles también, y no uno, ¿eh? Bueno, aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, de Israel, y fue rey en Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. ¿Quién es rey en Jesurún entonces? ¿De quién está hablando? ¿De Jacob? El auténtico rey es Dios. Por tanto, el rey de Jesurún, o el rey en Jesurún, era el mismo Cristo. Cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel, ¿qué va a suceder al fin del tiempo? Cuando Jesús vuelva por segunda vez, todos estaremos juntos, y nuestro rey aparecerá para darnos la salvación. Él nos va a llevar de aquí, estemos en un lugar u otro de este mundo, nos va a llevar con él, todos juntos. Y aparece una vez más, el asunto de las aguas. Y todo con contiendas, ¿eh? Con contiendas, probar. Roca, de la que salió agua. Por supuesto. Y Cristo es la roca. Y de él salió agua. Esa era la significación de por qué el agua debía salir de una peña, de una roca, y no salía, no brotaba directamente del suelo, sino que tenía que pasar por la roca que era Cristo. Constantemente está recordando ese suceso, como el suceso casi de los más importantes de la vida de los hebreos, de los 40 años de su... sin lo cual hubiesen fallecido. Luego nos sigue diciendo, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob, a Israel, y tu ley a Israel, pondrán el incienso delante de ti, y el holocausto sobre tu altar. Esto es fuerte, porque nos está hablando de un grupo que son los que deberían trabajar especialmente para hacer algo por el pueblo de Israel. Y bueno, y a nivel gráfico, ellos enseñarán tus juicios a Jacob, y tu ley a Israel, pondrán el incienso delante de ti, Israel, y el holocausto sobre tu altar, Israel, Jacob. Nos acordamos de la simbología del templo que mostramos el otro día, donde Jacob estirado, su cabeza, era el lugar santísimo. Donde se hacían... Y donde se ofrece el incienso, delante de ti, y el holocausto en los pies, en la zona, bueno, en el altar del sacrificio. O sea, nos está corroborando lo que dijo el otro día el texto judío, y nos está corroborando que Jacob estaba representado en el templo. Totalmente. Totalmente. Solo en un versículo. Ahora, ya veis que podríamos estar deteniéndonos prácticamente en cada frase por las connotaciones que llega a tener. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Yere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren para que nunca se levanten. Sigue diciendo del 12 en adelante. A Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará. Entre sus hombros morará. Si recordamos una vez más las características de la comparación entre el templo y el cuerpo, ¿dónde estaba el arca de la alianza donde se manifestaba Dios? En el lugar santísimo. Si lo comparábamos con un cuerpo, entre hombro y hombro, ¿qué tenemos? La cabeza. La cabeza. Y vimos como el arca precisamente estaba puesta en el lugar donde correspondería la cabeza. Y allí se manifestaba la gloria de Dios. ¿En el arca? Pero también, ¿dónde entonces? En nuestras mentes. Por eso la glándula pineal. Por eso el mundo satánico ha cogido lo mismo que Dios sabía y que el pueblo de Dios deberíamos saber, pero lo ha desviado totalmente a su terreno. Para variar, claro. A José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Sabes que cuando se habla de abismo normalmente se habla de profundidades de agua. Con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos. Una vez más, ya veis, montes collados eternos. Nos está dando una perspectiva mucho más allá de lo que hasta ahora podíamos entender por ciertos lugares. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José. Sobre la cabeza. Claro, sobre la cabeza de José. No dice sobre el corazón, es que es muy interesante. Sobre la cabeza y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Ah, que venga. Donde se habla siempre el tercer ojo, en la frente, ese que se pone en los hindús. ¿Por qué? Si Satanás solo ha hecho que coger las cosas de Dios y plasmarlas en sus modos de hacer. Y la placa de oro del turbante del sacerdote. La diadema, esa corona que el sumo sacerdote del pueblo de Israel llevaba que decía santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Por tanto, como siempre, vemos las cosas de Dios y como Satanás lo refleja hacia su lado y le da la vuelta y media a las cosas para llevar a la gente a su terreno. Como el primogénito de su toro es su gloria y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Mirad que hay al lado de la constelación de Orión el toro, Tauros. Como el primogénito de su toro. ¿Quién es Jesús? El primogénito. El unigénito. Hijo de Dios. Pues esto es lo que iba a hacer. ¿Por qué luego se habla de esa connotación de sacrificar toros y que ciertas divinidades que simbolizaban a Satanás fueran un toro? ¿Y por qué el pueblo de Israel hacía esos sacrificios así? Como siempre no es más que suplantar las cosas de Dios. Ellos son los diez millares de Efraín y ellos son los millares de Manaseas. Del dieciocho en adelante nos dice a Zabulón dijo alégrate Zabulón cuando salieres y tú y Sacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia en su monte. Por lo cual chuparán la abundancia de los mares una vez más agua y los tesoros escondidos de la arena. Agat dijo bendito el que hizo ensanchar a Agat como león reposa y arrebata brazo y testa. León una vez más ya sabemos la significación también para Dios pero como no Satanás también se lo aplicó. Y Jesús bueno los textos bíblicos que nos decían que Satanás también que hace como león rugiente andando buscando a quien devorar. Escoge lo mejor de la tierra para sí porque allí le fue reservada la porción del legislador legislador es Dios y vino en la delantera del pueblo con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Adán dijo Dan es cachorro de león que salta desde Basán a Neftalí dijo Neftalí saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová posee el occidente y el sur. Y del 24 en adelante Aser dijo bendito sobre los hijos sea Aser sea el amado de sus hermanos y mojen aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos y como tus días serán tus fuerzas. no hay como el Dios de Jesurún quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. ¿De dónde? Desde el cielo cabalga. Bueno, más claro ya no se puede ser con todo lo que hemos visto cada vez que se ha manifestado Dios y al menos tal como aparece en la Biblia también. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Mirad una vez más el eterno Dios es tu refugio Dios donde está en el cielo y acá abajo los brazos eternos sus brazos eternos los que nos amparan tierra una vez más cielo la coordinación es total. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo destruye e Israel habitará confiado la fuente una vez más de Jacob de Israel habitará sola en tierra de grano y de vino también sus cielos destilarán rocío bienaventurado tú oh Israel quien como tú pueblo salvo por Jehová escudo de tu socorro y espada de tu triunfo así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas sobre sus alturas. O sea que el enemigo también tiene alturas imitando al amigo como siempre hemos ido viendo como las manifestaciones demoníacos y tantos cultos que se han hecho y él lo pedía a Satanás que fuese en las cimas de los montes bueno los enemigos eran sus lugares preferidos. Y ahora hablemos sobre los ojos de nuestro entendimiento y vamos a ver unos textos bíblicos que nos van a dar aún más magnitud a lo que hemos visto hasta ahora Efesios 1 17 y 18 nos dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos más claro no podía ser el texto y nosotros tan tontos los ojos de vuestro entendimiento él nos los tiene que alumbrar su sabiduría su revelación en el conocimiento de él pero eso también nos está diciendo que miramos desde dentro recuerda aquel famoso